El agua para mí es el eje estructural de los territorios, fundamental iniciar esa labor que se tiene, esa responsabilidad desde las comunidades, desde los municipios, departamentos y naciones. Hay algo fundamental que se viene trabajando en el país y ahora en el plan de desarrollo nacional donde se enfoca el ordenamiento alrededor del agua. Nosotros como país hemos ratificado acuerdos, nos hemos comprometido con otros países para dignificar, para trabajar y para proteger la biodiversidad. Nosotros debemos entender que son recursos que no son nuestros, nosotros somos pasajeros en la tierra y tenemos que aprender a cuidar y a proteger lo que no es de nosotros. Ante esto hemos hecho unas investigaciones alrededor de derechos humanos y de derecho ambiental, sostenibilidad en los territorios y lo hemos hecho en el departamento de Arauca donde se ha proyectado el desarrollo de la agroindustria. Entonces siempre nos ha preocupado es, venga, el departamento de Arauca tiene humedales. ¿Qué están haciendo los arroceros con los humedales? ¿Qué está haciendo la industria petrolera con los humedales en el departamento de Arauca, en el país, en el mundo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como campesinos y campesinas y en el cual he tenido la oportunidad de interactuar porque soy campesina, soy víctima del conflicto armado y he pasado el tiempo con las comunidades? Y es ese gran interés que se tiene para trabajar articuladamente con la institucionalidad para proteger y salvaguardar esos recursos naturales y especialmente el agua. Nuestros campesinos y campesinas se adolecen cuando dicen, es que los responsables de las inundaciones son ustedes o los responsables de la sequía son ustedes. Es lo que saben decir y hacer las instituciones, por ejemplo, las corporaciones autónomas en los territorios. Pero yo les pregunto a ellos siempre, ¿y a dónde está la corresponsabilidad? ¿Dónde está la articulación? Para que no hablemos de correctivos sino hablemos de prevención. Trabajemos conjuntamente y creo que ese es el mensaje en ese plan de acción que se debe dar para darle cumplimiento a esos acuerdos en el cual debe estar enmarcado. En trabajo comunitario, protección de humedales, también en la delimitación del uso o recargas de las cuencas hídricas fundamental. Entonces, dejo por allí. Me agrada muchísimo que existan personas interesadas en la protección y salvaguardar el agua, ya que vuelvo e insisto, es el eje estructural de los territorios.